En esta clase vamos a continuar con el análisis del fruto. En este caso lo vamos a hacer con los frutos simples, que derivaban de un gineseo gamocarpelar, secos, por el bajo porcentaje de agua que tienen las células que forman el pericarpo o el clamidocarpo, indecentes, porque no se abren a la madurez para liberar a sus semillas, y entre los propiamente dichos, es decir, los que derivan de un ovario súpero, vamos a analizar el cariopse, el aqueño y la sámara. Y entre los complejos, o sea aquellos que derivan de un gineseo ínfero, la nuez y la cipsela. Vamos a comenzar entonces con los frutos monotalámicos, simples, secos, indecentes y propiamente dichos. Y comenzamos con el cariopse, que es el fruto típico de las gramíneas. Ya estuvimos analizando el cariopse del maíz como semilla más que como fruto, ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista del fruto. En este caso deriva de un gineseo que tiene placentación parietal, es bicarpelar porque está formado por dos carpelos y se forma una única semilla. Y como habíamos dicho ya cuando lo analizamos como semilla, el pericarpo y el tegumento seminal están íntimamente fusionados, por lo que no se puede separar estas dos estructuras. En el caso del aqueño, que es el fruto típico de las ciperáceas, por ejemplo, las características son exactamente iguales a las del cariopse. La única diferencia es que en este caso el pericarpo y el tegumento seminal están libres entre sí. También ese ovario tiene una placentación parietal formado por dos a tres carpelos y es uniseminado. La sámara está formada por un ovario constituido por uno a dos carpelos. Si tiene un solo carpelos la placentación será marginal y si tiene dos carpelos será parietal. En ambos casos es uniseminado y el pericarpo, que está libre del tegumento seminal, es decir, se pueden separar, en este caso forma una expansión membranosa en forma de ala que le permite diseminarse a través del viento, como es el caso del fruto del olmo de Turquestán o también el caso del fresno. Entre los frutos monotalámicos simples, secos, indecentes, derivados de ovario ínfero, o sea, complejos, tenemos a la cipsela, que es el fruto típico de las familias compuestas. En este caso la placentación es basal, el ovario está formado por dos carpelos y es uniovulado, por lo tanto el fruto será uniseminado. En este caso el pericarpo también se encuentra libre del tegumento seminal. También tenemos a la nuez, la nuez es el fruto típico de los robles, en este caso este fruto está formado por un ovario que va de uniapluricarpelar, en todos los casos es unilocular, o sea que la placentación es basal y al tener un solo óvulo el fruto es uniseminado. En este caso el pericarpo, o mejor dicho clámido carpo, es coreáceo y tiene como característica propia de este fruto las brácteas leñosas que forman una cúpula. Vamos entonces a analizar ahora los frutos esquizocárpicos que son los derivados de un gineseo, que es gamocarpelar pero que a la madurez los carpelos se separan. Y tenemos el caso del samaridio, en este caso el fruto es monotalámico porque deriva de una sola flor, es propiamente dicho porque el ovario es súpero, acá se puede ver claramente el pedicelo de esa flor, la cicatriz de los restos foliares, perdón florales y el ovario por encima. Es seco y es indeicente. En este caso el ovario tiene placentación axilar, es bicarpelar, este sería un carpelo y este sería el otro carpelo y cada uno de esos carpelos forma una semilla, por lo tanto el fruto es biseminado. A la madurez ese fruto se separa en dos mericarpos, cada carpelo forma un mericarpo y el pericarpo es alado, que es el fruto típico del arce. Ahora vamos a pasar a analizar los frutos agregados que derivan de un gineseo dialicarpelar, en este caso es carnoso, indeicente y monotalámico porque deriva de una sola flor y tenemos el etéreo que es el fruto típico de la frutilla. En este caso el gineseo es dialicarpelar, cada carpelo forma un pistilo y por lo tanto la placentación es marginal, cada uno de esos carpelos tiene un solo óvulo. En este caso ese fruto carnoso se forma por la transformación de ese receptáculo en fruta que toma una forma más o menos cónica, ¿sí? De cono, donde se encuentran los aqueños que serían cada uno de estos puntitos negros derivados de cada uno de los pistilos. Esos aqueños se alojan en estos huequitos del receptáculo que toman el nombre de alvéolos. Otro fruto agregado pero en este caso es seco y es deicente, también derivado de una sola flor, es el polifolículo que es el fruto de este árbol que se denomina braquiquito. Este fruto deriva de un gineseo dialicarpelar, recordemos que dialicarpelar es cuando los carpelos están separados y cada uno forma un pistilo, cada uno de ellos tiene placentación marginal y un número variable de óvulos, por lo tanto ese fruto es pluriseminado como se puede ver acá en el que ya se ha producido la apertura de ese folículo. Estos folículos, que su número dependerá del número de carpelos que forme esta flor, están reunidos en torno a un mismo eje que sería el pedicelo de la flor. Como está formado por varios folículos se le denomina polifolículo. Y por último vamos a analizar los frutos politalámicos o compuestos, que recordemos que son aquellos que para que se formen se necesita una cierta cantidad de flores. Y acá tenemos por ejemplo el sorocio. El sorocio es el fruto del ananá. Y en este caso el eje de la inflorescencia es carnoso. Sobre él se disponen las brácteas y las flores, en cuyo interior está el ovario que es el que se va a transformar en valla. El conjunto de estas vallas alrededor de ese eje carnoso forman un solo fruto que se denomina sorocio. Y también como fruto politalámico o compuesto tenemos el sicono o sicono, que es el fruto característico del higo. En este caso el receptáculo de esa inflorescencia toma esa forma cóncava, que sería esta, dentro de la cual se alojan frutos secos indecentes que corresponden a aqueños. Cada una de estas estructuras es una flor completa. Por lo tanto el conjunto de esas flores forman un solo fruto, que es en este caso politalámico o compuesto. Ahora vamos a pasar a analizar el ciclo biológico, o sea vamos a analizar todos los estadios fenológicos de la planta y los procesos que en ellos van ocurriendo. Y acá vamos a retomar algunos conceptos que habíamos dejado para más adelante, tanto en el módulo 6 como en el módulo 7. En el módulo 6 que correspondía a flor, vamos a analizar todos los procesos que ocurren en el androceo y los procesos que ocurren en el gineseo. Luego vamos a analizar la fecundación y por último vamos a analizar la reproducción asexual. Vamos a comenzar por el androceo. Y primero tenemos que establecer cuáles son los sinónimos que vamos a estar utilizando. Ya estuvimos hablando en la flor de los estambres, que es el verticilo fértil correspondiente a la parte masculina de la flor. A partir de ahora también los vamos a llamar microsporofilos. Siempre que vean el prefijo micro se refiere a masculino. Filo viene de hojas, que en este caso sería un antofilo. Y esporo son las esporas que se van a formar en esa hoja masculina. También habíamos visto que en la antera, específicamente en cada una de las tecas que forma esa antera, la presencia de sacospolínicos. Esos sacospolínicos también es común que se les llame microsporangios o androsporangios. A los granos de polen que se forman en el interior de esos sacospolínicos, también se los denomina microsporas o andrósporas, porque son las esporas masculinas. El gametófito masculino, que se va a formar posteriormente, también se le puede llamar andrófito. Y a los gametos masculinos, también se les llama espermios. Vamos a comenzar analizando los sinónimos, o las palabras que tienen el mismo significado. Cuando estuvimos analizando la flor, vimos a los estambres como los antófilos o antofilos que forman el androceo. A partir de ahora también le podemos llamar microsporofilos. Siempre que vean el prefijo micro, se refiere a masculino. Filo viene de hojas, o en este caso de antofilo, y esporos viene de esporas, que son las hojas que van a formar las esporas masculinas. También vimos que la antera va a estar formada por dos tecas, y en el interior de esas tecas, la presencia de los sacos polínicos, que a partir de ahora también le vamos a llamar microsporangios o androsporangios. Los granos de polen también reciben el nombre de microsporas o andrósporas, porque son las esporas masculinas. Al gametófito masculino también le vamos a llamar andrófito. Y a los gametos masculinos también se les suele llamar espermios. Bueno, ya estuvimos analizando el estambre, que estaba formado por el filamento, que era esa parte estéril, y la antera, que era la parte distal, y era la parte fértil, porque en su interior se iban a encontrar las gametas masculinas. Ahora vamos a cortar esa antera en forma transversal, y la vamos a analizar al microscopio. En el microscopio se pueden observar estas estructuras. Todo esto corresponde a una antera. Esa antera está formada por dos tecas, que serían cada una de estas, y cada una de esas tecas por los sacos polínicos, que serían cada una de estas estructuras. O sea que en total cada antera tiene cuatro sacos polínicos. Ahí tenemos la teca y el saco polínico. Al observarla en el microscopio, vemos que está formada por una serie de capas de células, de las cuales la masa externa corresponde a la epidermis, y es la capa protectora de esa antera. Inmediatamente por debajo, tenemos una capa de células que se llama endotecio, y que acá en el dibujo son estas células un poquito más grandes, que se encuentran por debajo del epidermis. Luego los estratos parietales, habitualmente son dos capas, y posteriormente el tapete, que son, es la capa de células que está en contacto con el saco polínico, y son esas células que tienen mayor tamaño. Este tapete, es el encargado de nutrir, a estas células madres del grano de polen, que están en el interior del saco polínico. Esas células madres del grano de polen, son células diploides, que son las que van a sufrir meiosis, para generar, o para originar, la tetrade de micrófono. A esta estructura, todavía con la presencia de las células madres del grano de polen, se le denomina antera joven. Esta antera joven, y específicamente las células madres del grano de polen, sufren un proceso que se denomina microsporogénesis. Parece un nombre complicado, pero si lo analizamos, no lo es tanto. Micro viene de masculino, esporo viene de esporas, y génesis significa origen, es el origen de las esporas masculinas. Cuando ello ocurre, o sea, cuando ocurre la meiosis, la antera se hace madura, y sufre cierta transformación en su pared. El resultado de esa microsporogénesis, es la tetrade de microsporas o granos de polen. Recordemos que en la meiosis, se parte de una célula madre diploide, y se originan cuatro células hijas haploides, genéticamente diferentes a la célula madre. A esas cuatro células hijas, en este caso se las llama tetrade, porque son cuatro, de microsporas o granos de polen, porque cada una de esas células hijas, constituye una espora masculina o micrópora, o lo que vulgarmente se les llama granos de polen. En todos los casos son células haploides. Junto con esa meiosis, fíjense que la pared de esa antera, se transforma, ya no tiene este aspecto. La epidermis no sufre ningún cambio, y sigue siendo el tejido que rodea a toda la antera, y la protege. Pero el endotecio, adquiere mayor desarrollo, y además se forman unos engrosamientos en la pared, que hace que una vez que esta célula se deshidrate, tire de esos engrosamientos de pared, y genere un poro en la pared delantera, que permita la deicencia de esos granos de polen. Los estratos parietales desaparecen, al igual que el tapete, ya que se consume completamente durante ese proceso de meiosis. A esto se le llama antera madura, ya con la presencia de los granos de polen, y toda la transformación de su pared. La pared del grano de polen está formada, en primer lugar, por una capa fina de celulosa, que se llama intina, y es la que está graficada acá. Intina porque está hacia el interior, y por fuera, otra capa que se llama exina, que corresponde a esta, y que está formada por una sustancia que se denomina esporopolenina. Vamos a verlo en más detalle. Hacia el interior tenemos la intina, y luego todo esto corresponde a la exina. Esa exina habitualmente tiene ornamentaciones que son propias de cada especie. Entonces, a esa exina se la divide, para poder estudiarla, en endexina, que es esta capa continua de esporopolenina, que se halla en íntimo contacto con la intina. Y luego, la etexina, que está formada, a su vez, por el estrato basal, en contacto con la endexina, las báculas, que son como columnas que se pueden formar, el techo, y las espinas. La presencia de cada una de estas partes, depende de cada especie, y van a formar distintos tipos de ornamentaciones. Acá tenemos algunas fotografías, en microscopio electrónico, de distintas especies, donde se puede observar además, que esa pared del grano de polen, puede tener aperturas, como los poros, que son circulares, o los colpos, que son alargados. Cada especie tiene su tipo de ornamentación, y analizando los granos de polen, se pueden distinguir las diferentes especies. La esporopolenina, además, es una sustancia que es extremadamente dura, y resiste el paso del tiempo. Por eso, generalmente, a las especies de plantas, que ya están extinguidas, se las suele estudiar, a través de sus granos de polen, porque es lo que perdura, a través del tiempo. La célula madre, de los granos de polen, que decíamos, que son esas células, que se encuentran, en el interior, de los sacos polínicos, y que son diploides, son las células que sufren meiosis, y forman cuatro micrósporas, o tetrade de micrósporas. A ese proceso, se lo denomina entonces, microsporogénesis. Esa microsporogénesis, no es otra cosa, que una división meiótica, como la que habíamos analizado, durante el curso de ingreso. A partir de una célula madre, de grano de polen, que es diploide, sufre una primera división meiótica, con la formación de dos células, y luego cada una de esas células, sufre una segunda división meiótica, terminando con el resultado, de la formación de cuatro células, que tienen la mitad, de cromosomas que la célula madre, pero que además son genéticamente diferentes, y como recordarán, esto es el producto del fenómeno de entrecruzamiento o crossing over, durante la profase 1, y de la segregación al azar, de los cromosomas homólogos, que ocurre durante la anafase 1. En las monocotiledonias, la citocinesis ocurre luego de cada una de las divisiones meióticas, como está representado en este esquema. En ese caso se dice que hay una formación sucesiva de pared, o lo que es lo mismo, cada división meiótica es acompañada por la formación de pared, ocurre citocinesis. Por el contrario, en las dicotiledonias es común que haya formación simultánea de pared, es decir, luego de la primera división meiótica, ocurre solamente la cariosinesis, y esos dos núcleos quedan en la misma célula. Y luego, cuando llega al final de la segunda división meiótica, ocurre nuevamente cariosinesis, pero también una citocinesis, dividiendo esa única célula en cuatro. Este sería el grano de polen, o micróspora, que ya a esta altura sabemos que es una célula haploide. Esto ocurre en la antera todavía cerrada, que no se ha abierto. Ese grano de polen, que está formado por el núcleo, la intina, y la exina, tanto la intina como la exina, es parte de la pared celular de esa célula, sufre una primera división mitótica, dando como resultado dos células hijas genéticamente idénticas a la célula madre. Acá como la célula madre es haploide, cada una de estas células también será haploide. Una tiene mayor tamaño y otra tiene menor tamaño. A la de menor tamaño se le llama célula generativa o gametogénica, porque es la que va a originar a las gametas masculinas. Mientras que a la célula más grande se le denomina célula sifonogénica, porque es la que va a originar el tubo polínico. Recordemos que las dos células, producto de la mitosis, son haploides. Luego esa célula generativa o gametogénica, va a sufrir una segunda división mitótica, para originar cada una de estas células, que constituyen a las gametas masculinas. La otra célula queda exactamente igual, y constituye la célula sifonogénica. En algunas especies, esta segunda división mitótica ocurre cuando todavía ese grano de polen se encuentra en la antera. En ese momento se produce la deicencia, se liberan esos granos de polen ya con las gametas formadas, y esos granos de polen llegan hasta la parte femenina, que lo vamos a retomar en un ratito. Pero ya con las gametas formadas. Este constituye el núcleo de la célula sifonogénica, su citoplasma va a ir creciendo para formar esta estructura que se llama tubo polínico, y que es la estructura que le va a permitir atravesar tanto estigma como el estilo del gineseo, para poder llegar a la gameta femenina. En algunas especies, esa segunda división mitótica ocurre ya sobre el estigma. A esta estructura, formada por tres células, es un cuerpo formado por tres células, se le denomina gametófito masculino o andrófito, porque es el cuerpo que porta o tiene en su interior las gametas masculinas. Ahora vamos a empezar a analizar la parte femenina de la flor, o el verticilo, formado por carpelos, que se denomina gineseo. En este caso, el gineseo está formado por carpelos, a los que se les suele llamar también megasporofilos, que van a formar el ovario. Mega, el prefijo mega, significa femenino, esporo ya dijimos que viene de esporas, y filo de hojas. Son las hojas o antofilos que forman las esporas femeninas. A los óvulos también se les suele llamar megasporangios o ginosporangios. Y a las megasporas también se les suele llamar macrosporas o ginósporas. Y por último, el gametófito femenino, que es el cuerpo que va a aportar la gameta femenina, también se les suele llamar ginófito, megagametófito o saco embrionario. Y vamos a comenzar por la megasporogénesis, o sea, el origen de las esporas femeninas. Y vamos a volver al óvulo. En este caso, fíjense que está representado un óvulo ortótropo, en donde tenemos el funículo, la calaza, ambos tegumentos del óvulo, el externo y el interno, en el interior la nucela y el orificio que dejan esos tegumentos, que se denomina micrópilo. En el interior de la nucela va a aparecer una célula que se va a diferenciar del resto por su tamaño y por la densidad de su citoplasma, que se denomina célula madre de las megasporas o arquéspora. Esa célula es diploide y es la única en la parte femenina que va a sufrir la división meiótica. Esa célula madre diploide va a originar cuatro células hijas que les vamos a pasar a llamar tétrade de megásporas o ginósporas, que no es otra cosa que cuatro células hijas haploides genéticamente diferentes a la célula madre por el fenómeno de crossing over y segregación de homólogos al azar durante a la fase 1 y que les vamos a llamar tétrade de megásporas o ginósporas. Una vez que se produce esa división meiótica ocurre el segundo fenómeno que se denomina megagametogénesis que es el origen de las gametas femeninas. Este mismo óvulo con la tétrade de megásporas estas tres megásporas que aparecen más chiquitas posteriormente degeneran y se mueren. Al morirse desaparecen y sólo una queda viable que sería esta que está representada acá. Recordemos que esta célula viable, esta megáspora viable es haploide. Esa célula va a sufrir una primera división mitótica como se puede ver acá en la que ocurre cariosinesis o sea que se divide los núcleos pero no hay citocinesis. Entre ambos núcleos se ubica una vacuola central. Cada uno de esos núcleos que son haploides van a sufrir una segunda división mitótica dando origen, cada uno de ellos a su vez a dos núcleos hijos. En este caso fíjense que tenemos una célula con cuatro núcleos hijos y una vacuola central. Cada uno de esos cuatro núcleos a su vez sufren una tercera división mitótica dando como resultado ocho núcleos con una vacuola central. A todos estos se los denomina estadios cenocíticos porque son núcleos alojados en una única célula. Recordemos que cada una de estas divisiones mitóticas es seguida por una cariosinesis. Cuando llega al estadio de ocho núcleos ocurre la citocinesis y cuando ello ocurre se forma el gametófito femenino omega gametófito o saco embrionario o también llamado ginófito que va a estar formado por siete células y ocho núcleos. Fíjense que tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete células de las cuales la célula que se encuentra en el medio tiene dos núcleos. Recordemos que toda esta estructura de gametófito femenino o saco embrionario está en el interior de la nocela del óvulo que a su vez va a estar rodeado por ambos tegumentos del óvulo y que acá en este caso estamos representando un óvulo ortótropo pero en este otro tenemos óvulos anátropos. Las dos células que se ubican hacia el micrópilo se denominan sinérgidas. En contacto con las sinérgidas aparece la ófera o gameta femenina luego la célula media que es la binucleada y hacia el otro extremo las tres células que se denominan antípodas. Sobre las células sinérgidas aparece una estructura fibrosa que constituye el aparato filar y que habitualmente se ubica hacia el micrópilo. Fíjense que hasta ahora ya tenemos las gametas masculinas formadas y el gameto femenino también formado. En este momento es cuando la planta está lista para que ocurra la fecundación y la fecundación es un proceso que incluye cinco etapas en las angiospermas. En primer lugar ocurre la polinización que es el traslado de los granos de polen desde las anteras hasta el gineseo. Luego ocurre el acercamiento de los gametófitos desde el estigma fíjense que esto sería el grano de polen y su tubo polínico primero se pose ese grano de polen sobre el estigma y luego ese tubo polínico tiene que crecer hasta hacer contacto con el aparato filar. En tercer lugar el pasaje de las gametas masculinas a través de una de las sinérgidas el cuarto es la descarga de esos gametos masculinos y en quinto lugar la singamia propiamente dicha que singamia fíjense que gamia viene de gametos sin es unión es unión de los gametos masculinos y femeninos. Vamos a comenzar a analizar la primera etapa que se corresponde a la polinización esto recordemos que es el traslado de los granos de polen desde delantera hasta el estigma de la flor y ese estigma generalmente es papiloso viscoso que al ser viscoso pega esos granos de polen en el estigma y allí es donde ocurren procesos de reconocimiento porque la planta se tiene que asegurar de que el polen que vaya a fecundar a su gameta femenina corresponde a la misma especie. Cuando la deicencia de las anteras coinciden con la receptividad del estigma se dice que existe homogamia o sea las anteras de una flor se abren cuando ese estigma ya está receptivo en ese caso se favorece la autofecundación porque el polen de una flor va a fecundar el óvulo de esa misma flor en ese caso hay menor variabilidad genética pero en muchas plantas ocurre la fecundación cruzada o sea el polen de un individuo fecunda al óvulo de otro individuo o los estambres de una flor producen el polen que va a fecundar el óvulo de otra flor a eso se le llama fecundación cruzada y es un mecanismo para generar mayor variabilidad genética hay plantas que para favorecer este mecanismo de fecundación cruzada los estambres y el gineseo de una misma flor alcanzan la madurez en épocas diferentes entonces ese proceso se le llama dicogamia cuando esa especie es halógama o sea que hay fecundación cruzada el transporte se puede realizar por distintos agentes puede ser a través del viento de los animales o del agua si es a través del viento se dice que la polinización es anemógama o anemófila y esto es frecuente en especies que son dioicas recordemos que en este caso las flores femeninas y masculinas están en distintos individuos o en distintos pies o en especies que son diclinomonoicas que esas flores masculinas y femeninas están separadas en distintas estructuras como por ejemplo lo habíamos visto en el maíz en ese caso al ser arrastrado el polen por el viento generalmente tienen flores poco atractivas y el polen es pequeño abundante y no aglutinado para no generar mayor peso y que pueda ser trasladado fácilmente a través del viento generalmente el gineseo de esa flor tiene estigmas grandes plumosos divididos como el caso de las gramíneas o directamente no existe el gineseo como en el caso de las gimnospermas cuando las especies tienen polinización a través de los animales se dice que existe la zoogamia o zoofilia y en este caso es frecuente que la polinización ocurra a través de insectos y en ese caso se habla de entomófilas a través de pájaros u ornitófilas o a través de murciélagos o quiropterófilas en este caso cuando dependen de los animales para que lleguen los granos de polen las flores generalmente tienen periantos muy atractivos para poder atraerlos y además esos gineseos producen néctar que es un líquido azucarado que generalmente es del cual se alimentan estos animales esto es común que ocurre en las especies que pertenecen a las familias leguminosas también puede ocurrir que esa polinización ocurra a través del agua y en ese caso se denomina hidrogamia o hidrofilia y esto es frecuente en las plantas acuáticas como por ejemplo la balisneri espiralis que es una planta muy común en los acuarios y también es dioica vamos a pasar a analizar la segunda etapa de la fecundación que corresponde al acercamiento de los gametófitos en este caso el estilo y el estigma tienen características histológicas y fisiológicas que son específicas que facilitan la germinación y la penetración de los tubos polínicos hacia el gametófito femenino durante la polinización sobre el estigma de cada gineseo se posan o se acercan muchos granos de polen y en ese caso cada grano de polen comienza la formación del tubo polínico a través del estilo todas las células tanto del estigma como del estilo tienen esas características que le permiten a esas células sifonogénicas del gametófito masculino que crezca le van a proveer de reservas le van a proveer de nutrientes y además ocurren todos esos mecanismos de reconocimiento del grano de polen el tejido que alimenta el tubo polínico se llama tejido de transmisión y es el que tapiza a todo el estilo ese estilo puede ser hueco y en ese caso el tubo polínico va a crecer por ese espacio formado o también puede ser macizo estar relleno de células y en ese caso ese tubo polínico se tiene que ir abriendo paso a través de las paredes celulares de esas células en la etapa 3 que corresponde al pasaje de las gametas masculinas a través de la sinérgida es esto que está representado acá en ese caso las sinérgidas presentan en su parte micropilar como habíamos dicho anteriormente una estructura continua con la pared que tiene apariencia fibrosa y que es llamada aparato filar se cree que ese aparato filar segrega ciertas señales químicas que van dirigiendo o guiando el tubo polínico en su formación hacia el gametófito femenino ese aparato filar de consistencia fibrosa está compuesto por hemicelulosa y pectina y corresponde a este sector y cumple con esa función de recibir al tubo polínico en la cuarta etapa que corresponde a la descarga de las gametas masculinas se genera ese contacto del tubo polínico con el aparato filar y entran en contacto los citoplasmos tanto de la célula del tubo o sea la célula sifonogénica y una de las sinérgidas del gametófito femenino en ese momento se producen grandes cambios estructurales dentro del citoplasma de la sinérgida como por ejemplo la desaparición de todos los compartimientos celulares recuerden todas las organelas que se encuentran en el citoplasma de una célula eucariota al producirse esa desorganización los gametos pueden desplazarse hasta hacer contacto tanto con la ósfera que es la gameta femenina y también con la célula media que es lo que está ocurriendo en este caso una de las gametas masculinas entra en contacto con la ósfera y la otra gameta masculina con la célula media y por último ocurre la singamia que es la última etapa de esta fecundación luego de producidas esas cuatro etapas de aproximación de los gametos masculinos hacia los hacia la gameta femenina y a la célula media se produce la fusión y en este caso un gameto masculino que recordemos que es haploide se une al gameto femenino u ósfera que también es haploide la fusión de estos dos núcleos origina una célula que se denomina sigoto que es una célula diploide porque se unen los dos núcleos haploides se restituye los dos juegos de cromosomas homólogos ese sigoto por mitosis forma el embrión que también va a ser 2N el embrión va a ser parte de la semilla el otro gameto masculino también haploide se va a fusionar con los dos núcleos de la célula media formando una célula que se llama núcleo endospermogenético que es triploide porque se están uniendo tres núcleos ese núcleo endospermogenético por mitosis va a originar el endosperma que es el tejido de reserva de las semillas endospermadas y cuando todo esto está ocurriendo los tegumentos del óvulo maduran y se transforman en tegumentos seminales que son diploides estas tres partes forman la semilla que no es otra semilla que la que estuvimos analizando en la primera clase cuando veíamos a las semillas endospermadas cuando todo esto está ocurriendo el carpelo o los carpelos que forman el ovario empieza a adquirir ciertas sustancias químicas madura y se transforma en el pericarpo o pared del fruto todo esto está ocurriendo en las plantas que se clasifican como angiospermas o magnoliófitas el fruto que acá tenemos un ejemplo con el pericarpo y ya los óvulos transformados en semillas con cada una de estas partes en el caso que la semilla sea exendospermada el endosperma al principio se forma pero no progresa su desarrollo y entonces las sustancias de reserva comienzan a acumularse en el embrión específicamente en los cotiledones y con esto finalizamos esta clase con el pericarpo con el pericarpo con el pericarpo con el pericarpo Gracias.